Rojos, Guasudes, todos los hermanos, no hay que pelear, conozco un baile, esto es el baile de los caídos. En España hace mucha calor, hace falta un franco que haga pantanos, hace falta un franco que haga pantanos. Franco, España está muy loca, ¿cómo estás? Parchís. Rojos contra azules, guerra civil, Parchís. Rojos contra azules, guerra civil, Parchís. Rojos contra azules, guerra civil, Parchís. Rojos contra azules, guerra civil. ¿Por qué hacemos la guerra? ¿Por qué hacemos la guerra? Si puedes hacer, la perra, la perra, porque hacemos la guerra, porque hacemos la guerra, si puedes hacer, la perra, la perra.